Bueno, estamos con el Pampa Biagio, ídolo y actual entrenador de la Reserva de San Lorenzo Almagro. Pampa, contame, bueno, tus comienzos en el club fueron en octava, un tiempo prolongado, alrededor de 5 o 6 años. ¿Cuál fue tu sensación en el momento de empezar en el club donde tan importante fue en tu carrera, una división inferior? ¿Cuál fue tu experiencia en esa categoría? En realidad, después que uno deja de jugar, quiere insertarse en el fútbol de alguna forma. Creí que de la mejor forma era ser director técnico. Y bueno, tuve la suerte de poder estar en el club que uno es conocido, en el club que me dio la forma de jugar, de ser como persona, como es San Lorenzo. Y bueno, empecé, como vos decís, en divisiones muy chicas, en octava división. Pero bueno, vas aprendiendo, vas viendo gracias a los coordinadores, a los técnicos que tuve en ese momento, que fueron los que me iniciaron, como el caso de Fernando Verón, Rinaldi, Carlitos Orsi, son la gente de Barba, Batista, son los que tuvieron en ese momento de inicio. Y después, bueno, van pasando los años y vas teniendo distintos compañeros de entrenadores y todos te van enseñando cosas. Y con los chicos vas aprendiendo día a día, porque vas viendo el crecimiento habitual de los chicos. Y bueno, después a la larga lo ves jugar en primera división y eso es un orgullo terrible, un halago terrible que hayan pasado y puedan estar vistiendo la camiseta de San Lorenzo. Es muy importante lo que nos contás, más sabiendo de dónde vienen los jugadores. En la actualidad sos el técnico de la reserva, algo bien seguramente tuviste que haber hecho, además de todo lo que hiciste en tu carrera. ¿Qué importante es este momento de la reserva? Antes de empezar el torneo, ¿se esperaba este momento? Mirá, te digo más, esto es un proyecto de ya hace un año y medio que está, o casi dos años, con Romeo, con Berni, con Berni Romeo, que es el manager del club, que apostó a mi persona, igual que Fernando Collunchoglu, que son el coordinador del club. Trataron de apostar a un técnico del club, un técnico que haya estado mucho tiempo en el club, como fue mi caso. Y bueno, por suerte las cosas salieron bien, sabiendo de que vamos por un buen camino, que esto es a largo plazo. La idea es tratar de inculcarle a los chicos lo que es jugar con la camiseta de San Lorenzo, y estar en una reserva de ediciones, que prueben como si fuera una primera, para llegar a primera no le tiene que ser fácil. Y llegar a reserva tampoco, por eso creemos que hicimos las cosas lo mejor posible, tratando de que los chicos de cuarta, quinta y sexta, que son los que más posibilidades tienen de estar en la reserva, entiendan de que tienen que primero jugar muy bien en su categoría, demostrar que pueden estar, y de ahí después tratar de llamarlos, con la colaboración de los técnicos de cuarta y quinta, como el caso de Manfredi, el caso de Russo, que son los entrenadores de esas divisiones, o escuadrones de sexta división, estamos cotidianamente hablando con ellos, para saber cuáles son los chicos que habitualmente andan muy bien, o se están destacando, y de ahí tratamos de formar esta reserva, por eso te digo que yo los conozco a todos muy bien, pero también me baso en la colaboración de los técnicos de cada división. Bueno, una actualidad bárbara de la reserva, no solamente en cuanto a los resultados, sino en el nivel futbolístico, el juego. La idea de juego está muy marcada dentro de la cancha, los chicos cada vez progresan más, cada vez se ve que están preparados en cualquier momento para poder debutar en la primera. ¿Cuál es el secreto? Se ve un grupo muy unido, muy armado, ¿vos pensás que ese es el secreto para expresar en la cancha lo que se hace en la semana? Sí, en realidad, nosotros desde que asumimos, y vino Bausa como entrenador de la primera, nos pautó algunas cosas, como jugar de la misma forma que la primera, y tratar de generar fútbol. Entonces, nosotros le inculcamos a los chicos lo que tienen que hacer dentro del campo de juego, sabiendo de que la única forma que pueden llegar a debutar en primera, o que el técnico de primera lo tenga en cuenta, es responder en cada partido, y haciendo lo que mejor hacen, que es jugar al fútbol. Entonces, tenemos la colaboración también de los jugadores de primera que bajan a reserva, y nos dan esa jerarquía que necesita también esta reserva, pero creemos que nosotros estamos capacitados, tratamos de que los chicos entiendan de que, de la única forma que uno lo puede tener en cuenta, si la reserva está en los primeros lugares, y que ellos entrenen y hagan el esfuerzo lo máximo para llegar al día del partido de la mejor forma, y después, bueno, como vos decís, el juego lo da la calidad de los jugadores, la idea que uno tiene para que se puedan mover, que puedan estar bien equilibrados futbolísticamente, y bueno, después, bueno, los resultados te ayudan a que los chicos agarren más confianza, pero creemos que vamos por el buen camino, sabemos que estamos en una etapa de preparación para que los chicos lleguen a primera, esa es la idea, después, si se logra el objetivo de estar lo más arriba posible, bienvenido sea, pero la idea es que ellos estén preparados para que cuando el técnico de primera los llame, puedan debutar y no tengan ninguna etapa. Una preguntita más, Pampa, cuando vos ves que debuta uno de tus chicos de reserva en la primera, ¿cuál es tu sensación? Lo mejor que te puede pasar, uno trabaja para eso, para que los chicos puedan debutar, bueno, en mi caso especial, que haya debutado Tommy Cardona en la Copa Argentina y haya hecho un gol, para nosotros es gratificante, porque quiere decir que el trabajo que uno está haciendo es muy bueno, y que el entrenador de primera le dio esta posibilidad, que hay que entender también que San Lorenzo tiene un plantel muy numeroso, de muy buenos jugadores, que es muy difícil debutar en San Lorenzo de Almagro, pero bueno, que haya debutado y haya hecho un gol y que esté bien, lo pone muy contento, sabiendo de que la necesidad del club es otra y que necesita hacer jugar a los chicos con más experiencia, pero bueno, todos están esperando la oportunidad, así que, nada, contento por cada vez que debuta un pibe, o cada vez que va al banco suplente, o cada vez que está citado para entre los 18, nos ponemos muy contentos nosotros, Bueno, Pampa, agradecerte por este ratito que tomaste para nosotros, y bueno, y por la actualidad del club, en nombre de todos los hinchas, es muy gratificante ver que el club está dedicando tanto a lo que realmente importa. Sí, en realidad es, creo que lo más importante es que hoy los dirigentes, el cuerpo técnico, la misma gente, se da cuenta del progreso y lo que es San Lorenzo de Almagro, si vos ves hoy la ciudad deportiva, es otra cosa, hoy se puede venir a la ciudad deportiva a disfrutarla, cuando esté terminado las canchas sintéticas, la pensión, las canchas están en buen estado, así que, agradecer a los dirigentes, agradecer a la gente también que apoya, también la gente que apoya el metro cuadrado como para volver, así que, estamos todos en lo mismo, y creo que así podemos lograr, y se logró lo que tanto anhelamos, cómo es salir campeón de la Copa Libertadores de América, así que, se logró con una unión muy fuerte de San Lorenzo, entonces, creemos que vamos por buen camino, y bueno, ojalá que el día de mañana seamos más grandes de lo que somos. Muchísimas gracias, Pampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!